Propianet, la máquina en ventas de parcelas. Envíanos tus parcelas a nuestro WhatsApp. Idepal, expertos en adhesivos y porcelanatos. Elige bien y ahorra con la mejor calidad. Otiebre Motors, servicios automotrices, experiencia y tecnología al servicio de tu vehículo desde 1979. Más información en www.motors.cl Revestimientos Revestik. Piensa inteligente, construye inteligente. Conoce más en revestik.cl Potencia la seguridad de tu empresa con Teobservo. Conoce más en www.teobservo.cl Rediseña y protege tu ambiente con las cortinas roller, persianas y toldos exteriores de Cortinalia. Vente en modalidad online y presencial en todo Chile. Visita www.cortinalia.cl Con DoMint, transforma el proceso de cobranza en tu empresa y recibe el pago de tus facturas a tiempo. Conócenos en www.doomint.com Todo Taller, noviembre, mes aniversario con ofertas sin filtros. Visítanos en www.todotaller.cl Farmacias Socorro. Las farmacias talquina que dan confianza y tranquilidad a Talca y sus alrededores. Encuéntranos en www.farmaciassocorro.cl Viaja dentro y fuera de Chile a los mejores precios con KM Ticket. Conoce más en www.kmticket.cl Con Inversión Global puedes crear tu empresa y tener cuenta corriente en Estados Unidos por solo 1,500 dólares. Ingresa a www.inversionglobal.cl PeopleWork, la gestión en recursos humanos de tu empresa y colaboradores. Ahora puede ser digital. Conoce más en peoplework.cl Marley Coffee, un café 100% orgánico. Conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl Marley Coffee, un café para todos. Presentan Sin Filtros. Muy, pero muy buenas noches. Arrancamos día jueves. Se nos va la semana de Sin Filtros. Partimos modo mundial antes de presentar a la pandilla que me acompaña el día de hoy, que tengo jugadorazos en la cancha. Eugen, ¿por qué no me muestra un poco las imágenes que nos está dejando Qatar? Pon acá. Este es Japón. Háganse una idea. Este es Japón, antes de ganarle a Alemania, en una oficina japonesa. Tipo, ah, downtown Japón. Mira, Japón, gol del triunfo. Japón, gol del triunfo. Mira, 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 mira. Gol del triunfo. Oficina japonesa. Gol del triunfo. Hazaña histórica. Hazaña. Mira, el roce da vuelta. Mira, mira, mira. ¡Oh! Listo. Listo. Seguí trabajando. Listo. Seguí trabajando. ¿Ah? Hazaña. Hazaña deportiva. Y así celebra Japón. Los campeones mundiales del orden. ¿Tienen la otra imagen? A ver, pónganme otra imagen de lo que nos está dejando Qatar. Esto es Tokio. A ver, ¿lo tiene o no? Estamos muy internacionales, UG. A ver. Ahí está, mire, fíjese. Tokio. Los japoneses. Luz roja. Luz verde. Y ahí entran. Ah, luz roja. Entran, celebran, paso de cero. Luz roja, celebrando. Es como esta es como la plaza de Italia de ellos, ¿no? Ahí están. Ahí están celebrando, festejan. Fíjense, va a cambiar la luz. En cualquier momento cambia la luz. O sea, se van a cambiar toda la vereda. Miren, miren, miren. Ahí salen con sus bubucelas, sus bombos. Con todos sus supercampeones. ¿Qué pasó? A ver. Y la verde, y la luz verde. ¿Qué pasó? Ahí viene, ahí viene. A ver. A ver. Ahí está, ahí está. Está medio largo el video, eh, que podríamos haberlo editado un poquito, ¿no? A ver. Ahí está, miren, ahí viene la luz verde. Es que estos son los semáforos. Ahí está la luz verde. Y se vuelven todos a la calle. Ahí están los japoneses. A la derecha. A la derecha, claro. Hay que decirlo. Yo recuerdo plaza de Puente Alto, en plena campaña de cara al rechazo, el día 4 de septiembre. Ya. Nosotros nos juntábamos con 100, 200 personas. Semáforo en rojo. Íbamos a la calle. Vovíamos banderas verdes. Volvíamos a la acera como correspondía. Creo que es la actitud que hay que copiar. Y al menos intentamos dar un ejemplo en esa materia. O sea, ustedes hicieron una campaña nipona, ¿no? Sin duda, sin duda. Y después bolsitas para recolectar toda la basura como corresponde. Al igual que los japoneses ayer en el estadio. Oye, en materia política y entrando ya de plano lo que es la conversación de Sin Filtro. Hoy día nos desayunamos hace un poquito. Una entrevista del diputado Tomás de Ramentería, que estuvo acá presenta hace un par de días. Estuvo acá hace dos días atrás, sí. Señalando abiertamente y públicamente, y él como militante del Partido Socialista, que no hay ningún espacio político, no hay algo bajo el puente para tener un órgano convencional 100% electo. Que hay que abrirse efectivamente a la posibilidad de tener un organismo mixto, con parte electa y con parte designada. Lo que viene a transparentar, algo que veníamos señalando hace bastante rato. Las trabas por los acuerdos no están en el sector de acá, muchachos. Están en el sector del Frente Amplio y a prueba de dignidad. Muy buena entrevista y ahí se dice, y lo dice muy tajante, hay ciertos sectores de la izquierda que se romantizan con ideas, que quieren responder a esos sectores más radicales de izquierda y no se están dando cuenta que no hay espacio público. Ya nos vamos a meter en el tema del proceso constituyente y vamos también a invitar a Tomás de Ramentería, que vuelva, porque tremendo invitado cuando estuvo acá junto a nosotros. Hoy nos prometió que va a lanzar una bomba en el centro del estudio, señores y señores. ¿Cómo está, Juan Pablo Zangüesa? No me la diga ahora, guárdela. No, yo estoy bien, estoy bien. Aprovecho de saludar a todos los panelistas de al frente y de acá. ¿Su papá cómo está en la farmacia? Bien, está bien. Hay farmacia Santa Anselma. Aprovecho de mandarle un saludo en la comuna de La Cisterna. Para que vayan, tremendos precios y mejor atención todavía. Ah, mire. Sí, atendido por su propio dueño, o sea, qué mejor. Cosa que las farmacias de las grandes cadenas no hacen, ¿no? Claro. No así farmacia Socorro. Claro, no así farmacia Socorro. Y a propósito de lo de Japón, es bien interesante también hacer varias comparaciones, ¿no? El castigo de la corrupción en Japón es brutal, brutal. O sea, corromperse, principalmente los políticos estoy hablando, en Japón es una cosa que da... No, se meten, sí. Da miedo. Asimismo también es expresión de que Japón es uno de los lugares más seguros del mundo. Cuestión es que también hay que imitar, no solo la celebración, sino que algunos índices estrictos de ética comunitaria que tienen en ese país que me parece que debiésemos empezar a mirar desde Chile, sobre todo en nuestro vilipendiado Congreso Nacional, de ahí vamos a hablar de eso. Ya vamos a estar hablando de los vales de benzina. Uy, qué reportaje que me dieron ayer. Ya, es mi historiadora favorita y le quiero hacer un encargo, Magdalena Arvira. Para los próximos días en modo mundial, ¿podrías traer algunas pequeñas historias mundialeras? Ya, pues. Las vamos a preparar para la próxima semana, las vamos a tener ahí. Cómo están todos aquí en sus casas y en el estudio al frente, todos los panelistas y aquí también. Encantada de estar aquí. La verdad es que me voy a poner a modo mundial porque toda mi familia y mis niños están fascinados. Y yo he estado muy ocupada esta semana, pero el fin de semana prometo poder traerte algunas calugas entretenidas. Ya, perfecto. Porque yo soy seca para esas cosas de la historia que a nadie le importan, pero que son las más entretenidas. Listo. La historia está hecha de pequeños detalles. Ya, amigo de la casa, el profesor, el doctor, Carlos Minami, ¿cómo está? Hola, hola. Bien, bien. Saludo a todas las panelistas y panelistas. Usted es japonés, ¿por qué tiene algo? Por eso a mí me quería hacer un comentario sobre Japón. La verdad que me da mucho gusto. Vamos a agachar entonces para la otra. Soy nieto, nieto, tengo abuelo japonés. Mi abuelo japonés llegó a Chile a los 17, 18 años. La verdad es que, por casualidad, él era marino en un barco de guerra. Se enfermó de tífus, lo desembarcó el barco en el norte de Chile, en Iquique. Él leía que el barco iba hasta Punta Arena y estrecho de Macallana y volvía. Y justo en ese momento comenzó la Primera Guerra Mundial. Y por tanto, el barco simplemente no pasó a buscarlo. Y allí se quedó. En esa época, viajar de Chile a Japón eran palabras mayores. Y se fue quedando, se casó con una chilena. Y ahí se quedó mi abuelo. ¿Y sabe algunas palabras japonesas? Un poquito. Algo conozco. Tengo parientes japoneses. He ido muchas veces a Japón. Conozco Japón y la verdad que me da mucho gusto el reconocimiento que hay sobre la urbanidad japonesa. Y que, más encima, los japoneses se transforman en buenos para el fútbol. Ya lo habían insinuado por lo demás en el Mundial anterior. Pero que ahora la hayan ganado Alemania. Casi dejan a la América afuera. Con el golazo que hicieron con el 2-1. La verdad es que da mucho gusto ver a Japón en esa condición. ¿Y cómo se dice meo en japonés? Ya, no sé. Otra cosa es la política. Yo quiero ahí discrepar con Francisco. En el sentido de que a mí me parece que el que se esté planteando que la nueva constitución va a ser escrita por un órgano mixto, no 100% electo, me parece a mí que es una regresión desde el punto de vista democrático. Así es. Estoy dispuesto a argumentar. Vamos a estar hablando de eso. Es el maestro de la arquitectura y el urbanismo. ¿Cómo está Iván Poduje? ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias Gonzalo por la invitación. Quiero mandarle un saludo a los amigos taxistas y colectiveros. Yo siempre soy usuario. Veo lo que trabajan, lo duro que trabajan en Maipú, en Puente Alto, lo que les cuesta ganarse la plata para que tengamos cuatro diputados. El señor Úrtico Chea del Partido Republicano, la diputada Claudia Mix, la diputada Diana Delgado del Partido Ecologista y Boris Barriera, el compañero del Partido Comunista, haciendo truchadas con los vales de benzina, entregando los vales de benzina a las familias. Una vergüenza más del Congreso y un saludo especial para todas las personas que trabajan y de gastarse 10, 12 horas manejando para que estos señores, con plata de todos los chilenos, hagan estas truchadas. Lo encuentro lamentable, una vergüenza de estos diputados. Nos vamos a meter en ese tema del reportaje que sacó ayer CIPER. Primera vez que viene al estudio, señoras y señores, le damos la más cordial bienvenida a la antropóloga, exdiputada y exalcaldesa de Cerro Neavia, Cristina Girardi. ¿Cómo estás Cristina? Buenas noches. ¿Cómo estás Gonzalo? Bueno, un placer estar aquí y escuchar lo mismo de siempre. Yo estoy fuera hace rato de la política y estoy dedicada a la medicina china. ¿Medicina china? No japonesa, aunque las japoneses hacen medicina china. Pero un placer estar acá y poder compartir con ustedes. Bienvenida Cristina, también amigo de la casa Johannes Kaiser. ¿Cómo está usted? Muchísimas gracias. No he disfrutado mucho del mundial, para ser bien honestos. ¿No lo podemos ver en el congreso? No, no hemos tenido mucho tiempo, aparte que nosotros tenemos nuestro partido propio y a veces creo que estamos más concentrados. Pero le harán llevar una pelota. Sí, pero evidentemente que mi colega, a quien le tengo mucho afecto, es mejor como diputado que como futbolista. Ya, ya vamos a ver en lo que está pasando en el interior del congreso y vuelve señoras y señores, vuelve el abuelo. ¿Cómo está abuelo? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches a todos. Bueno, vengo hoy día un poco más preocupado que hace una semana atrás. He estado en contacto con la ciudadanía, gente del distrito y me preocupa algo que se ha venido reiterando, que es la sensación de malestar como del abuso. Todo este tema que discutíamos, por ejemplo, la semana pasada respecto al presupuesto, gastos reservados, tanto viaje, tanto como pompa, lujo, esto de México, la cumple, la PEC, etc. Tengo la sensación de que se está generando un clima respecto de un malestar, así como antes del 2019, como frente a este abuso de las autoridades. Y que se suman cuestiones como la que plantea Iván respecto de las tarjetas de combustible del congreso, etc. Pero particularmente lo que yo he escuchado es respecto de los viajes del presidente, la no primera dama, los poemas, etc. en términos de que los pobres se están rajando de hambre y está ocurriendo todo esto en la cena. Sí, el presidente está medio on tour, ¿cierto? Y es preocupante, creo yo. Ya, entramos de allí en el programa. Eugenio, partimos con el escándalo que se publica ayer. Póngame la graf, por favor, para que la gente se empiece a entrar. Descontrol, este es un reportaje de CIPER. Descontrol en las cargas de benzina. Familiares de los diputados utilizan tarjetas pagadas con fondos públicos. Pancho Rico y después contigo, Juan Pablo. Mira, lo primero que tenemos que hacer respecto de esto es entender que las causas que dieron lugar a lo que pasó el 19 de octubre en adelante, la revuelta, como señalamos algunos, no es un solo motivo, son varios factores que inciden en ello. Uno de los más importantes conjuntos con la modernización acelerada que ha tenido este país estos últimos 30 años, el crecimiento exponencial y la decepción respecto al acceso al crédito y al consumo, es precisamente la deslegitimación que tienen las instituciones. Dentro de Chile, una de las instituciones más importantes, sin duda, es el Congreso y lamentablemente en todas las encuestas que hemos visto en el último tiempo, son el órgano menos valorado por la ciudadanía. Siempre peleando el último puesto, y estamos hablando de 3%, 2%. Y aquellos que nos dedicamos a la política y que de verdad estamos convencidos de que es la política, el espacio donde se construye el bienestar para la ciudadanía en su conjunto, tenemos que dignificar la profesión. Y partir primero de esa premisa, es una profesión, esto no es un hobby, esto no es algo transitorio, no estamos en política porque queremos un titular de diario, porque queremos estar en un programa de televisión, no, compadre. Estamos en política porque respetamos la dignidad del ser humano, porque confiamos en el bien común y porque buscamos la felicidad de las personas. Cuando instancias como el Congreso pasan a ser escenarios políticos donde lo que hay es una performance y donde lo que vemos son ciertas actitudes que lo que hacen es menguar la confianza que tenemos los ciudadanos comunes y corrientes en nuestras autoridades, bueno, nos estamos jodiendo el sistema en su conjunto. Si eso es lo que tienen que entender una buena vez por todas. Y lo quiero sobre todo encasillar desde mi sector político, desde la derecha, desde la centro derecha, porque a nosotros siempre se nos critica y la crítica que está es que ustedes siempre han hecho defensas corporativas y nos tiran de corporativistas y salimos en defensa de un diputado determinado, en defensa de un senador determinado o alguno, en peor de los casos, en defensa de ciertos grupos económicos determinados. Y hasta que mi sector no se meta en la cabeza, compadre, que lo que nosotros estamos haciendo es defender ideas y modelos de desarrollo social, en particular una economía social de mercado, estamos jodidos porque vamos a empezar a minar un sistema que en la medida en que no tenga legitimación social, que el chileno común y corriente no entienda que la meritocracia efectivamente sirve para salir adelante, estamos jodidos. Y cuando yo veo este tipo de discusiones, ya sea con los gastos en benzina o que íbamos contratando los planes de celular, hay una diputada que tenía como este... Tenía un call center. Tenía una compañía telefónica, parece, porque para tener tantos asesores, compadre, yo no sé, el distrito era Chile, parece, porque tenía uno cada región. Entonces, por favor, si el llamado es a toda la clase política transversal, sin agachar la cabeza, sin ser avestruz y meterlo debajo de la tierra, acá la crítica tiene que ser compartida, tiene que ser transversal, porque si queremos salir de esta crisis institucional que tenemos, tenemos que partir por legitimar al Congreso de la República quien debería ser el encargado de redactar el nuevo texto, a diferencia, como dice... Oye, Juan Pablo, Juan Pablo... Ahí no se entiende cómo, luego de toda la crítica que tú leas al Congreso, que yo la comparto, después nos dices que ese Congreso tiene que ser el que redacte la Constitución. Entonces, que no es poco decirle, por Carlos. Hay una cosa que no se sigue con la otra. Entonces, no hacemos leyes. No, que volvamos al mandato... Hay un mandato inicial, dentro de la incertidumbre, que el plebiscito entra, una nueva Constitución electa por una Asamblea de 100% elegida por la ciudadanía. ¿Por qué? No nos vayamos a ver. Vamos primero, muchachos, vamos primero con este reportaje, porque no vamos a ver el proceso constituyente. No, disculpen por la interrupción. Oiga, eh... Pero, Johan, Johan, damos un segundo, damos un segundo. Ya vamos a ver ese tema. Juan Pablo, usted estábamos afuera en Camarines, estaba, pero podrío afuera, estaba, pero realmente indignado. A ver, cuente. Sí, a ver, primero que todo, yo creo que es súper importante, a nadie le hace bien un Congreso deslegitimado. Yo, compartiendo con Carlos, que no es el órgano llamado a redactar una nueva Constitución, sí me parece que es el órgano hoy día llamado a redactar las leyes, ¿no? Leyes que rigen a los ciudadanos, a quienes administran la justicia, a todo el conjunto de la sociedad. Por tanto, me parece que cuando tenemos un Congreso que ni siquiera tiene 10 puntos de legitimidad en la ciudadanía, estamos ante una crisis institucional gigante. Esta crisis institucional no se produce por arte de magia, no se produce porque a alguien se le ocurrió que el Congreso era malo, no se produce porque hay grupos antiestatistas que quieren destruir el Congreso, se produce porque las personas que habitan estas instituciones cometen daños profundos a la fe pública. Entonces, hoy día, los demócratas estamos llamados a recuperar las instituciones. Las instituciones tienen que funcionar para la ciudadanía, tienen que funcionar para que tengamos futuro, y para que tengamos cierta certeza de que no estamos parados en el aire, sino que estamos parados sobre una institucionalidad fuerte. Entonces, quienes queremos recuperar las instituciones, entendemos que por un grupo de privilegiados, porque esos son además los parlamentarios en Chile, no en el sentido peyorativo de la palabra, pero tienen privilegio que no tiene ningún otro ciudadano y que no tiene ningún otro parlamentario en otros países del mundo, se han dedicado a degradar constantemente. Evidentemente, hay honrosas excepciones, pero en el caso particular de lo que tú mencionabas, Gonzalo, del caso de la benzina, creo que esta es solo la punta del iceberg de algo mucho mayor. Me parece absolutamente reprochable lo de todos los diputados, pero acá también, y un poco haciéndome con lo que decía Pancho, uno tiene que ser mucho más duro con los desafíos. Pero, Juan Pablo, Juan Pablo, Juan Pablo, pero por ejemplo hay un caso puntual, y nosotros lo estuvimos conversando afuera. Sí, exacto. Claudia Mix. Exacto, sí, para que nos vayamos al grano. Vamos. Yo milité con ella mucho tiempo, es público notorio, yo pertenecía al Partido Comune. Exacto. Y hubo una molestia sentida de un grupo importante de militantes del partido, que hoy día casi todos estamos fuera de ese partido, a propósito de un partido que pasaba de ser un partido de militantes lleno de convicciones, con ganas de disputar el futuro de este país, a ser una cartera de funcionarios, a ser un espacio donde se conseguía trabajo, y no necesariamente existía una convicción política detrás. Lo de la diputada Claudia Mix es bastante grave, primero porque no es primera vez que sale mencionada en un reportaje a propósito de sus redes dentro del aparato estatal, sus redes familiares. Para empezar solamente a enunciar algunas cosas, desde mayo de 2021 es público y notorio que la diputada Claudia Mix iba con una carpetita debajo del brazo, municipio por municipio, buscando que su grupo cercano tuviese un empleo en los aparatos de la administración municipal. O sea, estaba acomodando a la parentela en distintas municipalidades. Hasta que, asumiendo el gobierno del presidente Gabriel Boric, nos enteramos que su pareja, su pololo, asume como seremie de deporte en la región de Ojeñez, donde no lo habían visto ni en pelea de perro. El pololo de Claudia Mix. Claro, no lo habían visto ni en pelea de perro. De hecho, y acá yo no estoy diciendo nada que no sea público, los militantes del Partido Comunes de la región de Ojeñez sacaron una carta pública a la prensa y a Prodignidad diciendo a esta persona no la conocemos, teníamos procesos internos para ver quiénes asumían el cargo de responsabilidad y de repente por el lado nos meten a este jugador a la cancha. No entendemos nada. El gobierno, mutis. El partido, mutis. Luego, nos enteramos, a propósito de esta nota, que la hija de Claudia Mix ocupaba la tarjeta que tienen los parlamentarios para cargar benzina. Hasta ahí uno dice, bueno, podría ser que como ella decía... Ella dijo que no manejaba. Que ella no manejaba. Pero a veces en este tipo de cuestiones es más importante lo que no se dice que lo que se dice. Efectivamente, Claudia Mix no tiene licencia. Súper valio. Pero Claudia Mix en el periodo cuestionado por este reportaje tenía chofer. ¿Por qué entonces, teniendo un chofer contratado hasta más o menos octubre de 2021, la nota hace referencia a usos de benzina entre 2020 y 2021, en periodos donde ella tenía un chofer contratado? ¿Por qué la hija tenía que cargar benzina? Entonces ahí uno se pregunta, la hija trabaja con ella, el chofer no trabajó esos días, además las fechas que se dicen en la nota pasan por febrero, donde todos sabemos que hay receso legislativo. Por vacaciones. Exacto. Entonces, un manto de dudas. Pero además, para ponerle un pelo más a la sopa, hablan de un funcionario de la municipalidad de Maipú, que también cargaba benzina. Lo que no dice la nota, y por eso digo que esto es solo la punta del iceberg, es que dicho funcionario es el yerno de Claudia Mix. ¡No! Y en el momento, y si bien hoy día está contratado por la comisión mixta del Frente Amplio, que yo tengo que emplazar, evidentemente, a la bancada del Frente Amplio para saber si contrataron como bancada a alguien para que trabaje, para una diputada o para toda la bancada. Y segundo, en el periodo cuestionado de las 22 veces que cargó benzina con la plata de la diputada Claudia Mix, dígase, con la plata de todos los chilenos y chilenas, él era secretario de una concejala de Maipú, no trabajaba para la diputada. ¿Y esa concejala de Maipú quién es? Caquirós. ¿Quién era Caquirós? La presidenta de Comunes en ese tiempo. Entonces uno empieza a decir, uno empieza a decir, chuta, a ver, yo sé que acá hay un árbol, hay una trama bien novelesca, ¿no? Pero la realidad a veces supera a la ficción. ¿Pero en qué está? Solo me queda una más, a ver, una más. Porque esta cuestión es de peligro, está para Netflix. Bombazo, a ver. La... La dirección actual de Comunes ha estado con un silencio sepulcral ante esta situación que nos tiene indignados a la mayoría de los chilenos. ¿Quién es la secretaria general de Comunes hoy día? La asesora legislativa de Claudia Mix. Por eso hay acá una complicidad que uno dice basta de utilizar las instituciones políticas en beneficio de unos pocos. Y solamente, ya, por si quieren, la posdata de la carta, para terminar y para dejar que también otros hablen. Ya, a ver. La ex asesora territorial de la diputada Claudia Mix, Stephanie Duarte, una vez que asume el gobierno el presidente Gabriel Boric, deja de trabajar con la diputada y pasa a ser la delegada provincial de Talagante. ¿Y quién era el jefe de gabinete de la delegada provincial? El otro hijo de Claudia Mix. Ariel Jara, Mix. No, 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 no. Entonces, una familia. Vamos para acá. Oiga, gozano. Parece telenovela. La otra hermana. La otra hermana. La otra hermana. Ahora, la gente se estará preguntando, exacto, la gente se estará preguntando, ¿Por qué no nombro a Patricia Mix, Seremi de Cultura Valparaíso? Porque, mira, yo que creo que el ser humano es bueno por naturaleza, y conozco también el trabajo y el currículum de Patricia, tiene años trabajando en la cultura, creo que sí, ya tiene méritos para estar donde está, y por eso, la obvio intensivamente. No, se pasó. Ahora, ahora, solo... Oiga, espera, la Thermomix tiene que ver en esto, ya. Solo, haciéndome eco, haciéndome eco de algo que decía ayer el ex fiscal, Carlos Gajardo. ¿Qué es esto? Suponemos, suponemos, quienes tenemos una convicción con el futuro de Chile y con el gobierno del presidente Gabriel Boric, y esperamos que la fiscalía inicie una investigación. Porque no se necesita una denuncia en este caso. Acá se puede iniciar una investigación de oficio desde ya, porque estos hechos podrían ser constitutivos del delito de fraude al fisco, es decir, fraude a todos los chilenos y chilenas, que es un delito de acción pública que no requiere denuncia a nadie. Entonces, yo espero que la fiscalía actúe con energía que el Partido Comune deje de mirar pa'l techo y nos expliquen de una buena vez por qué acá nadie dice nada de una realidad que se viente. Yo estoy impactado, aunque no me extraña, porque hemos visto que este gobierno, en particular el presidente, está pagando salarios que dijo que nunca iba a pagar, está pitutando a gente, esta red de pitutos que vemos acá, es la misma red que ellos criticaron por 30 años, que supone que venían a renovar todo, tienen 35 años, ¿qué les queda a los 40 estos compadres? Cuando tengan 45, ¿qué van a hacer? O sea, realmente es una vergüenza y demuestra el doble estándar que tiene este gobierno y sus líderes en permitir esto. Quiero decir que el caso de Amade Comune tiene el antecedente de Garín Oliva ya previo con su desayuno 50 palos. Entonces, que pese a todo eso sigamos con esta práctica, quiere decir que el gobierno la está amparando o simplemente no cumple con el gobierno. Bueno, abuelo, se sabía algo de esto, ¿no? Usted... No, ni idea. Yo me desayuno... Usted no anda con la tarjeta, usted anda con tarjeta de benzina, ¿o no? O sea, todos los diputados tienen una tarjeta para cargar combustible para las actividades parlamentarias. Para trasladarse en la tarjeta y esas cosas. O sea, dentro de las actividades son Valparaíso, el traslado hacia el Congreso y hacia el Distrito. Eso es lo que corresponde. Y para eso se usa... Y me imagino que se hace un cálculo proyectado en cantidad de kilómetros, presión en cine y se hace... Y ahí se ve con inflá. Hay un comité de asignaciones parlamentarias que revisa esto, lo fiscaliza y debería estar clarísimo cuál es el nivel. Tiene que ver con el tamaño de los distritos. Es una cuestión bastante simple. Pero quiero volver al caso de Comunes que antes era Poder Ciudadano, un partido que... Un concejal de Camiña creo que es el Rey del Norte. 97 kilos de cocaína. Hay reportajes en televisión. Hace dos o tres años atrás. ¿Dónde? Como candidato alcalde. Creo que es Camiña. El Rey del Norte. 97 kilos de cocaína que traficaba desde Bolivia en camionetas con benzina de la municipalidad. Con viátil municipal. ¿No decía pasada la tarjetita? Está en Colina. Sí. Con el mismo modus operandi, digamos. Benzina, combustible de la municipalidad de Camiña. Está en Colina 1, Colina 2. Hoy día era concejal del Partido Comunes que en ese momento se llamaba Poder. A ver, Magdalena, tú... No, no. Yo solamente iba a hacer un comentario. Yo creo que a esta altura vamos a necesitar llamar a Bruce Willis o tal vez a Jack Bauer porque esto está de serie. O Netflix. Sí, no, no. Netflix, yo encuentro que... A ver, Narco no es nada. Por favor, traigan aquí Chile. Está parecido. Está empezando. Nosotros creíamos que no éramos corruptos. Yo soy convencida de que las personas son corruptas en tanto también estén las circunstancias. Y no solo las circunstancias, porque dicen que la ocasión hace al ladrón. Es cierto. Pero esto tiene que ver con que hay ciertas ocasiones cuando uno está bien formado y sobre todo tiene noción de lo que es la virtud y lo que corresponde, lo que es bueno y mal objetivamente, porque ahí está el problema. Porque cuando tú desdibujas el bien y el mal y lo pones subjetivo, bueno, para ellos esto es bueno. Por supuesto que esto es bueno. Se sirven, no son servidores. Entonces yo creo que esto es ponernos una alerta que Chile es más corrupto de lo que pensaban y segundo, que tenemos un problema de educación. Estábamos viendo recién a Japón. Eso que vemos ahí, eso es disciplina y eso es disciplina y eso se aprende, eso se estudia, eso se aprende en los colegios. Sí, sin duda. Aquí hemos perdido la disciplina, hemos perdido las virtudes y no las cosas no son, no hay que hacerlas porque todas las hacen. Lo malo es malo aunque todos lo hagan y lo bueno es bueno aunque nadie lo haga. Son impresentables. Cristina, bueno, usted es exdiputada, alcaldesa, esto es parte del panorama, este es para pasarse la tarjeta, usar fondos del Estado, recursos del Estado para los parientes, para los amigos, el acomodo. Yo estuve 28 años en política, 14 como alcaldesa, 2 como concejal antes y 12 como parlamentaria. y no siendo de la misma tienda política de mi compañera, que falta paridad aquí en este panel, paso el aviso. Está bien, a ver el mundial ya. Me tocó hace muchos años atrás cuando era todavía alcaldesa participar en un encuentro en la católica sobre el tema de la corrupción y yo dije en esa época, hace muchos años atrás, que Chile era un país corrupto y casi me comieron. O sea, que me querían asesinar porque yo había tocado el impólito país que era Chile en ese minuto y que efectivamente tú lo ves, lo ves. Yo creo que el Congreso, no hay nada más parecido a la realidad que el Congreso, al país. Los seres humanos que participan en política son los mismos seres humanos que andan en la calle, que te tiran la chorea, que te agreden. Yo soy ciclista, me traslado por todo Santiago en bicicleta. Llego al estudio en bici. Y eso del combo de la carrera, que decías que no me lo arrobaron, el combo de la carrera es lo que te pasa en la calle. O sea, cuando te tiran el auto encima. Yo creo que tenemos una crisis, o sea, aquí tú hablabas de la legitimidad que tienen que recuperar las instituciones. Yo creo que Chile tiene que recuperar la legitimidad. Yo creo que hay una ruptura, una fractura social muy, muy profunda, muy dañina. Yo me dedico a la medicina china y lamentablemente veo que somos un país que está enfermo. Y somos un país que está enfermo. Yo creo que no es solo el Congreso, ojo. No, sí. Porque no es solo lo que pasa en el Congreso. Tú hablabas de los municipios. Tenemos una crisis ética. Los casos más graves son en el municipio. Tenemos un problema de educación, efectivamente, y tenemos un problema de sociedad. Ya hemos, y esto no es este gobierno, no es tampoco el de Piñera. Hemos ido construyendo o desconstruyendo una sociedad y nos estamos, yo creo que nos estamos matando como sociedad. Y a mí me preocupa, me preocupa profundamente el nivel de agresión, el nivel de falta de solidaridad, el nivel de fractura que tenemos como sociedad. Y eso, yo lo veo en el Congreso, pero también lo veo en la calle. Y no es, o sea, eso tiene que llamarnos a decir lo que nos está pasando, le está pasando a todo el país. Johanes, a ver usted que está en el Congreso y le ha tocado ver esto, ¿cuánto más o menos, primero, cuánto es lo que se le asigna a usted en Benzina al mes? A ver, en Benzina no se me asigna, yo tengo un cupo para gastar. Ya, pero un límite, imagínate. Tengo un límite, ese límite son los gastos operacionales. Es decir, si yo, por ejemplo, no arrendase una sede para el distrito. Ah, usted tiene un monto que para arrendar distintas cosas y ahí tiene que sacar para Benzina. Tengo un monto total y de ese monto total yo saco para Benzina. Entonces, ¿cuánto se gasta más o menos usted en Benzina? Yo me estoy gastando al mes más, entre 500 y 600 mil pesos en Benzina, de los cuales le estoy rindiendo a la cámara la mitad. Es decir, la mitad la pago desde mi bolsillo. ¿Cómo es? Ah, con los gastos. Es muy sencillo porque yo tengo gastos operativos, yo tengo gastos fijos. Sí. ¿Qué significa eso? Que yo, para una serie de cosas, para el trabajo distrital, efectivamente, he determinado una serie de costos y de gastos y sobre eso el resto es lo que me queda para Benzina. Entonces, yo me gasto 600 mil pero me quedan 300 mil en la cuenta del gasto operacional y las otras 300 lucas las gasto en mi bolsillo. ¿Para qué? Para que no haya efectivamente ninguna duda de que lo que me estoy gastando sobre ese límite es gasto personal. Ya. Punto. Para evitar precisamente cualquier tipo de estas cosas. Es un resultado indirecto de eso. Tenemos absolutamente claro que el que ve mis rendiciones a mí me dicen tú tienes los gastos operativos rendidos más altos. Es cierto pero a mí me van a devolver exactamente lo mismo que cada otro diputado y el resto lo pago de mi sueldo. O sea, hay una diferencia fundamental. ¿Usted, por ejemplo, le podría pasar esa tarjeta de Benzina a alguna hermana, a alguna prima? Podría hacerlo pero aquí hay un tema que parece que SIPER no mencionó que es lo siguiente. Esa tarjeta de Benzina sirve para cargar solamente dentro del distrito o en Valparaíso y solamente el auto del parlamentario. Que está inscrito. Que está inscrito en la tarjeta. Es decir, se puede probablemente hacer trampa con el tema. ¿De acuerdo? No lo pongo en duda. Sí. Pero en muchas ocasiones a mí me ha pasado que yo estoy en el Congreso necesito mandar a revisarle los niveles al auto llenar el combustible, etc. Le digo al caballero que está en la comisión en el comité del Partido Republicano le digo, oiga, ¿por qué no me ve el cacharro y aprovecha de llenármelo de encina? Pero no es tu hijo. No. No es tu señora. No es mi señora, no es mi hijo. Ahora, en el caso y en la medida en que tú efectivamente utilices el automóvil para tu trabajo distrital, eso es un tema que tú tienes que aclarar. Lo que tú estás planteando naturalmente que va más allá de lo que se supone que se está echando en cara a otros parlamentarios. Yo les quiero dejar claro esto, pero antes de entrar a una cuestión de fondo, que es el tema de la legitimidad del Congreso. El Congreso, y yo también me pasaba esto antes de entrar al Congreso, el Congreso tiene un sistema de trabajo y facultades que la gente no entiende porque se acabó la educación cívica en este país. Es verdad. Es decir, al Congreso le están pidiendo cosas que el Congreso muchas veces no puede dar y no puede dar porque está restringido legalmente, políticamente, porque no está en la mayoría, porque el presidente de la República tiene mucho poder con el colegislador, es decir, que en muchas materias si el presidente no quiere, nosotros quedamos ahí nomás. Entonces, mucho de lo que es la responsabilidad se achaca al Congreso de que no se hacen las cosas lo suficientemente rápido en materia legislativa. Eso tiene que ver también con la correlación de fuerzas políticas. No nos equivoquen. Pero al ciudadano yo le recomendaría observar exactamente y conocerse las reglas del partido que estamos jugando en el Congreso para saber efectivamente quién está trancando la pelota, quién está jugando a ponerse todos al arco para impedir que se metan goles y quién está jugando a la ofensiva. Es importante porque el ciudadano es al final, si nosotros somos los llamados a controlar al Estado, el ciudadano es llamado a controlar al Estado. Pero Johan, el ciudadano se está rompiendo el lomo, está trabajando todo el día, está tratando de pagar las cuentas, está tratando de llegar a la PINB. Y usted le está pidiendo que nosotros, más encima, estamos preocupados de que los que elegimos los honorables hagan la pena. Porque el señor en este país, cuando nosotros sacamos a Fernando VII de este país, el señor de este país ya no es un rey, el señor de este país es el pueblo de Chile y el pueblo de Chile, así como nosotros, como sus representantes tenemos obligaciones, tiene la obligación el pueblo de Chile de controlarnos a nosotros y de saber cómo funciona esto. Obvio, porque el pueblo de Chile es el soberano. Lógico, nosotros somos los que pese a lo que es un punto de exclusión, abuelo y pasamos a todos los que están en el punto de la idea de la República. Yo creo que Johan tiene razón. Efectivamente, las reglas del juego deberían ser mucho más difundidas, mucho más conocidas por la gente para saber a quién apretar. Pero evidentemente, tal como yo decía al comienzo, yo me he encontrado crecientemente cada vez más con malestar, con rabia, con bronca de la gente por la sensación de abusos. Abusos expresados en los viajes de Boric, abusos por la situación esta de los contratos. Lo que describe Juan Pablo respecto al Partido Comune, lo hemos visto respecto de cuántos convencionales hoy día fueron contratados por el gobierno de una convención fracasada, etc. El clientelismo político puro. Entonces, la bronca. El clientelismo político puro. Claro. Ahora, a mí me parece que la situación del Congreso, esto de que estamos en una crisis institucional, a mí no me parece, me parece que estamos en crisis desde hace décadas. O sea, el desprestigio de la clase política tiene que ver fundamentalmente con la desconexión con lo que dices tú. El dolor de la gente, la rabia de la gente. Básicamente es eso. Pero no es un problema de hoy. Este es un problema de hace, por lo menos, desde hace 30, 40 años que estamos viviendo lo que aparecería como la crisis de la institucionalidad política. Carlos, ¿no querías decir algo? No, varias cosas. Yo creo que efectivamente estamos viviendo tiempos muy malos para la política y hay que interrogarse muy a fondo respecto de eso. Creo yo que tiene que ver con algo que decía el diputado que yo estoy de acuerdo con él, de que al parlamento, por ejemplo, la gente le pide cosas que el parlamento no puede dar y por tanto, quizás, muchas de las reivindicaciones de la gente respecto al parlamento, yo fui parlamentario 16 años, tienen que ver con tareas municipales o tareas gubernamentales. Entonces, siempre los parlamentarios están jugando a hacer lo que efectivamente no son. No son alcaldes, no son gente de gobierno que pueda resolver directamente los problemas. Y ahí hay una dificultad. Ahora, yo creo que es bien delicado lo que aquí se ha dicho, la denuncia respecto de estos cuatro parlamentarios. Creo que sería bueno, Gonzalo, que tuvieran la posibilidad ellos también de dar sus explicaciones, no lincharlos sin escucharlos. Y también decir lo siguiente, son cuatro en 155. Yo creo, yo creo que es cierto lo que dice Cristina de que el parlamento finalmente es un reflejo de lo que pasa en la sociedad. Ahora, 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 ahora por eso, pero ahora yo creo que el parlamento uno debiera ponerle, ponerle exigencias mucho mayores que las exigencias que tiene la sociedad. Es por lo menos lo que yo creo. Y en ese sentido, siento también que hay que tener cuidado de no generalizar porque aquí son cuatro parlamentarios los que están en cuestión de un conjunto de 155. Ya, a ver, iba muy corto porque tengo que saludar a mis expresiones. No, la sociedad no se comporta así. La sociedad no gana los salarios que ganan los parlamentarios, no tienen las prebendas, pero no tienen las prebendas que tienen los parlamentarios y esto tiene larga data. Estos cuatro casos no es lo primero que hemos visto. Hemos visto que se han gastado platas del Estado en hacer sus campañas, hemos visto una cantidad impresionante de irregularidades, frescuras. Entonces, yo en ningún caso asumiría que el Congreso refleja la realidad de la sociedad chilena, eso es una ofensa con la gente que trabaja. Te pongo el caso de los colectivistas con los cuales converso y que están indignados por esto con justa razón, pero así también personas que trabajan 14 horas para ganar 600, 800 lucas mientras los parlamentarios de la sociedad. Esto nos refleja la realidad chilena, cabrón. Sí, la refleja exactamente. Cuando yo veo, voy por la carretera y la gente se salta a la fila por la derecha y se pasan por la verba. Cuando coloco una bicicleta amarrada a un poste y está al día siguiente, no está ni la bicicleta ni la amarra ni el poste. ¿Ya? Este país, este país, honestamente lo que requiere es de una renovación completa de lo que son los valores fundamentales que llevan a una civilización a poder funcionar. Y te voy a decir una cosa, el hecho de que haya parlamentarios que han estado en X escándalos y sean reelectos una y otra vez, que el señor Sebastián Piñera con el escándalo que tuvo, haya sido electo presidente de la República, la señora Michelle Bachelet, reelecta después del desastre del maremoto, nos habla de que nuestra ciudadanía también está el débil en el momento de asumir su responsabilidad de voto. Y ahí tú tienes un problema de decir, ¿sabes qué más? Sí, voy a ser efectiva las responsabilidades políticas a quienes correspondan. Si ahora la Claudia Mix es empleada de los chilenos, si va de nuevo a la reelección, hagan efectiva la responsabilidad política que corresponda. Pero esa no es la responsabilidad política para algo así. Es perder el cargo. Que le duela en el bolsillo. Tengo que saludar a mis auspiciadores. Cristina, me dicen que la bicicleta está. No, no hay ningún problema. Idepal, expertos en adhesivos y porcelanato. Si necesitas pegar tu porcelanato o cerámica, sellar tu ventana, artefactos de baño, enchapes, placas, lo que se te ocurra, elige bien, ahorra con la mejor calidad. Entra a idepal.cl y encontrarás la solución. Los amigos de Idepal son el mejor socio para desarrollar tu idea y cuentan con el apoyo de grandes empresas tales como el grupo Rex y el grupo TX. Recuerda, www.idepal.cl el mejor socio para desarrollar tu idea. DOOMIN, no me digas que sigues cobrando tus facturas con teléfono, lápiz, papel, no sufras más, déjale todo ese trabajo a DOOMIN y transforma todo tu proceso de cobranza. Puedes enviar recordatorios automáticos con link de pago en línea para tus clientes, conectar tu banco para una conciliación bancaria inmediata, saber en tiempo real cuánto te deben tus clientes gracias a una reportería de primer nivel. Si eres pyme, escúchame bien, contratando en noviembre tienes el 50% de descuento para los dos siguientes meses. Ya lo sabes, pide tu demo gratis en www.dOOMIN.com y me voy a la cuarta región. Mis amigos de todo taller están de fiesta 12 años, están celebrando y lo celebran con 12% de descuento en todas las compras online usando el código sin filtro. Sí, 12% de descuento. Puedes comprar lo que quieras, carros de arrastre, herramientas inalámbricas, tractores, equipamiento para taller, miles de productos en stock. Ojo que esto no se va a volver a repetir. Las mejores marcas todas traías directamente de los Estados Unidos para tu empresa Faena Hogar. Envíos a todo el territorio nacional, todotaller.cl y Farmacia Socorro, Farmacia Talquina, 38 años de experiencia, calidad, siempre con un stock permanente, la mejor atención con los precios más baratos del mercado. Farmacia Socorro, la farmacia de Talca, recuerden que tienen e-commerce, WhatsApp, despacho de domicilio y siempre la mejor atención. ¿Nos queda otro pasita? Ya. Ah, y acuérdate, suscríbase, suscríbase al canal de YouTube de Sin Filtro, Sin Filtro TV, ahí va a haber una campanita, ojo que se vienen premios ahí. Ya, Euge, ¿con qué querés que vayamos? Antes, a ver qué. A ver, póngame, ah, ya, ya sé, vamos a entrar, vamos a ir un poquito, nos vamos a retroceder en el tiempo, vamos a volver, vamos a escuchar una declaración del ministro Giorgio Jackson hace unos meses atrás, nomás. La pregunta es, ¿por qué no se querellan por ley de seguridad del Estado cuando se lo está pidiendo el propio fiscal nacional? Mónica, nosotros no hemos hecho uso de esa herramienta, de es más, si es que tú miras toda nuestra historia como parlamentarios, nosotros no compartimos la lógica de que el gobierno de turno tenga una herramienta adicional, en este caso, que sea de uso político, respecto a una ley determinada, en este caso, la ley de seguridad interior del Estado. Las facultades deberían estar en un poder independiente, no el gobierno el que esté persiguiendo a la gente, sino un poder independiente, en este caso, a través de la fiscalía, el ministerio público y los tribunales de justicia. No es sano que sean los gobiernos los que tengan que perseguir penalmente a las personas, por lo tanto, nosotros respetamos plenamente la autonomía y cuando se constituya cualquier tipo de delito, la fiscalía, el ministerio público, tiene todas las facultades para perseguir esos delitos y es todas las facultades para perseguir esos delitos, no el de seguridad interior del Estado porque es algo que nosotros no compartimos como estructura donde los gobiernos persigan a la gente. ustedes nunca van a usar la ley de seguridad del Estado. En conocimiento de un delito es que de esa manera pueda tener esa facultad a disposición porque la va a tener. O sea, ustedes nunca van a ocupar la ley de seguridad del Estado. No compartimos esa legislación, lo hemos dicho numerosas veces, lo dijimos en campaña, lo dijimos antes de campaña y podemos repetirlo ahora. Ahí está el gimnasta ruso Giorgiovi Jacksonovich. Oye, pero la cantidad de volteretas. David Mirilich y Urianov, diría yo. Diputado Jackson, no sé si me podrá escuchar, no está mi cámara, como decía el presidente. Diputado Jackson partió con las autodonaciones, ¿cierto? que Don Valé lo pilló ahí. Siguió diciendo que las barricadas eran actividades familiares. Después le dio gracias totales, cabros, a los estudiantes que evadieron y vandalizaron estaciones y dejaron trabajadores del metro nido y dos millones de personas sin metro. Luego es que tiene una nueva estatura moral y ahora nos dice que tiene unos principios porque si no le gusta tenemos otros y tiene 35 años. O 36. Entonces, este tipo de político, Gonzalo, estos personajes como yo y yo y Jackson son los que están hundiendo la política porque suponen que venían a renovarla. Una persona que celebra evasiones masivas que dejaron a dos millones de personas sin metro, que juega la revolución sin pagar ni un costo, que gana sueldos millonarios, que pone a su gente en los ministerios y hace solo 35 años yo creo que el futuro que tiene es muy malo. Es impresentable la declaración. Estábamos viendo el video y Carlos Minami está así como... Es la nueva política esto. Yo creo que el Frente Amplio está haciendo la experiencia de gobernar. Está haciendo la práctica. Está haciendo la práctica de gobernar, la dura práctica de gobernar. A mí me parece bien que el gobierno se preocupe de asegurar algo tan básico como la seguridad. Creo que los camioneros abusan del poder monopólico que tienen, ellos no simplemente hacen huelga porque ellos podrían paralizar sus actividades pero se dedican a paralizar las actividades del resto de la población interrumpiendo la circulación de las personas. Entonces, yo estoy de acuerdo con el planteamiento que ha hecho el presidente de la República y me parece a mí que lo que queda en evidencia de esas declaraciones del ex diputado Jackson es una gran inconsistencia y un gran desconocimiento de la función de gobernar. Pero acá hay una crítica que yo la he hecho muchas veces en este programa y la voy a seguir ratificando porque yo siento que este gobierno particularmente el Frente Amplio llegó al poder mintiendo en la España. Jugó con la fe pública. Decían A, hacían B, pensaban C pero realmente querían hacer X. Y eso lo hemos visto en muchas actitudes porque ya a este gobierno no le dicen el voltereta porque se le haya ocurrido a un periodista como el apodo que le pusieron al presidente que a mí no me gusta. A este gobierno le dicen el gobierno las volteretas porque en la práctica política se han dado muchos giros en los retiros, en terrorismo, en TPP-11 bastante larga. Estamos hablando de 15 o 20 hechos que no son cualquier tipo de hechos, son hechos políticos esenciales donde la fe pública va confiando en la línea política de determinados actores. Yo cuando veo esta actitud en particular no puedo dejar de pensar y acordarme inmediatamente que la primera protesta que tuvo este gobierno fue también con camioneros y fue al mes siguiente de haberse instalado, 26 de abril. En esa época este gobierno estaba anunciando, Giorgio Jackson lo decía bastante bien, que no querían una herramienta que era de carácter política pero mira lo que está diciendo Giorgio Jackson que la ley de seguridad interior del Estado es una herramienta de carácter política cuando es una herramienta de carácter jurídica para la contención y mantención del orden público a través del organismo establecido que es el aparato coercitivo del Estado y los tribunales de justicia. Súper simple, derecho 1. Este es el mismo gobierno que en la moneda chica cuando estaban instalados las dependencias de la Universidad de Chile señalaban que iban a retirar 139 querellas por ley de seguridad interior del Estado en contra de todas aquellas personas que estaban imputadas por haber eventualmente cometido delitos durante la revuelta social. Este es el mismo gobierno que cuando era oposición en el parlamento y en particular el señor Giorgio Jackson al que le dieron un premio de consuelo para ser ministro de desarrollo social porque es un premio de consuelo porque el hombre las atribuciones no las tiene y le dieron ese premio de consuelo porque los señores diputados no le querían abrir la puerta. No lo soportaban si esa es la verdad y el señor Giorgio Jackson cuando era diputado de la República presentó una moción parlamentaria para derogar la ley de seguridad interior del Estado y ahora cuando se enfrentan ante una movilización que uno puede tener todos sus reparos porque efectivamente yo no estoy a favor de que se corten las carreteras y si fuimos muy críticos con el que va a ir la pasa que la consideramos una actitud fascista yo no puedo apagar que otras personas también hagan lo mismo entonces yo creo que están en su legítimo derecho a manifestarse pero no me pueden cortar las carreteras. Aparte, amigos míos se van a tirar encima de la unión pública es así de simple el problema es que el gobierno ya te tiró querellas por la inseguridad interior del Estado contra la primera movilización y anunció 27 querellas en contra de los camineros en esta pasada de las cuales ya hay 13 querellas presentadas y hay 4 personas detenidas y hay 14 querellas más redactadas que van a ser presentadas en los días venideros mi problema de fondo con esto cierro mi problema de fondo es que cuando tú llegas al gobierno y haces política tú requieres honestidad intelectual y decirle a la ciudadanía mira, a ti yo te puedo molestar pero la ciudadanía sabe lo que yo pienso sabe cuál es mi casa política sabe cómo yo he actuado yo no puedo andar cambiando de opinión a cada rato para poder subir un poquito bajar en la encuesta es la contabilidad que tiene que hacer la sociedad chilena respecto de estas autoridades es no seguir aguantándosela porque muchachos les mintieron les mintieron a la gente y por eso llegaron al poder y yo espero de verdad que los amigos de socialismo democrático que son los que están conduciendo el gobierno hoy en día y en buena hora se están haciendo cargo porque si no esto sería un desastre pero ustedes tienen que ponerse de una vez por todas los pantalones y dejar de que los sigan basurriando abuelo, usted quiere decir algo yo creo que es evidente que socialismo democrático o como se llame se están haciendo cargo y el resultado es este que a ustedes los pone felices a la derecha seamos francos los pone felices este es el gobierno que ustedes quieren un gobierno que recula no, tú no querías mucho el de Piñera este te está resultando un poco mejor yo creo fíjate es precisamente yo vengo por la carretera y veo que están los camineros y hay carabineros acompañando los camineros no los están reprimiendo si se tratara una marcha de jóvenes estudiantes o mapuches en Temuco los estarían reprimiendo ¿cuántas bombas molotovían los camineros a los carabineros? pero no se trata de eso se trata simplemente de si los camioneros interrumpen generan el caos que están generando por ejemplo en el norte no hay benzina los alimentos suben porque no se corta el suministro etcétera entonces lo que digo es lo siguiente me parece súper simple la cosa es ley pareja no es dura yo creo que este gobierno no está aplicando ese criterio con los camineros tiene un trato que es distinto de los jóvenes los mapuches etcétera lo que quiero establecer con claridad es que estamos todos de acuerdo en que no se puede vulnerar el estado derecho y que el modo los instrumentos etcétera para controlar esto tienen que ser parejos y eso no resulta de tal modo peor es que aún con el discurso con el que llegaron al gobierno era que no aplicarían la ley de seguridad exterior del estado no pondrían estados de emergencia etcétera y se dieron las forturetas que se han dado y hoy día estamos en manos efectivamente del gobierno de socialismo democrático de un modo que a mí me parece que resulta un poco injusto en la aplicación de las normas Pablo si hay un problema que ha tenido este gobierno que efectivamente ha aplicado la ley con criterios distintos pero no para hacer lo que dices tú no ha presentado ninguna querella por ley de seguridad interior del estado contra los grupos terroristas que queman iglesias que queman postas que atacan la ciudad de Ercilla que atacan el centro de Panquipulli que atacan las periferias de Temuco que tienen sectores totalmente capturados en el lago Ananalwe en Yevyeu que han destruido el balneario de Quidico ni una sola querella de seguridad interior del estado ni una sola contra los estudiantes radicales que han destruido los liceos y contra los apoderados que han adoctrinado a sus estudiantes radicales y contra la actual alcaldesa y sus concejales que participaron en ese tronamiento no hay una sola querella presentada solo la presentan contra los camioneros esa es la diferencia que uno cuestiona esa es la diferencia que uno cuestiona en la práctica lo que uno puede ver físicamente lo puede ver a través de los registros audiovisuales es que a los estudiantes los apalean los reprimen y a los camioneros no en el caso del sur en el caso del sur tienes estado de excepción constitucional ayer lo acaban de renovar y además tienen militarizada toda la región yo creo que acá esto es como el meme que dice por razones distintas llegamos a la misma conclusión yo comparto con con Pablo creo que para mí no es una una señal que me agrade necesariamente que el socialismo democrático efectivamente esté instalando su política tradicional en el gobierno el delito que cometen los camioneros obstruyendo intimidando amenazando a la gente porque ayer veíamos el caso que cobraron 300 mil pesos amenazas ponen restricciones para acusar o sea una cuestión totalmente condenable está tipificado en el código penal hoy día existen las herramientas jurídicas nuestro código penal tiene toda la herramienta para que se haga justicia en este caso se liberen las vías y la gente pueda circular en paz el problema es que hay ciertos sectores de la sociedad que tienen minoritarios por cierto que tienen un apego romántico con el uso de herramientas propias de estados no democráticos precisamente no estados de derecho precisamente y una de esas es la ley de seguridad interior del estado hoy día tenemos las herramientas jurídicas para que los camioneros no amenacen a la ciudadanía y no obstruyan las vías las tenemos tenemos las herramientas jurídicas para condenar a quienes queman casas en el norte o en el sur las tenemos es necesario recurrir a una decisión política tan inquisidora como es la utilización de la ley de seguridad interior del estado de ningún motivo yo estoy plenamente de acuerdo con el Giorgio Jackson de hace 365 días con el Giorgio Jackson de hoy quizás no entonces me parece que quienes hicimos campaña votamos y nos dejamos el lomo para que este gobierno hoy día dirija los destinos del país o parte de los destinos del país queríamos un gobierno que tuviera mínimos comunes esos mínimos comunes eran respeto y restrito por los derechos humanos y no aplicar dentro de otras cuestiones la ley de seguridad del estado que no garantiza necesariamente la paz solamente mete más violencia donde ya no hay permíteme aclarar una cosa en primer lugar el gobierno es aquel que está llamado a aplicar la fuerza del estado para imponer la ley eso va a ser siempre así en todas partes eso significa que más si no te gusta recibes un palo hay una diferencia fundamental eso sí entre hacer una huelga de brazos caídos o de trastes sentados y hacer una manifestación en la Alameda o fuera de los colegios tirando bombas Molotov eso debiese saltar al ojo de cualquier observador remedianamente objetivo ahora ahora momento permíteme terminar yo te deje terminar ahora el tema es el siguiente cuando tú tienes caminos cortados en toda la Araucanía en la octava región etcétera y no se aplica no se creyan por la defensa del estado uno se pregunta bueno ¿qué está pasando? y cuando Giorgio Jackson que en su momento parecía Lenin de macetero durante el 18.000 se le ocurre nada mejor que venir a principios del gobierno a exigir o a decir que no se va a aplicar la ley de seguridad interior del estado pero durante el gobierno de Piñera sí pedía que se aplicara a los mismos camioneros que le hicieron un paro a Piñera también si no olvidemos eso y ahora y ahora bueno es como cada seis meses cambian de opinión respecto de la aplicación de esta ley pero solamente respecto de los camioneros porque cuando se trata de gente relacionada con el mundo de izquierda que aplica la violencia de manera sistemática a ellos nunca jamás se les aplica esta norma hay querellas que no se presentan pero no se presentan no se presentan por ley de seguridad interior del estado se retiraron este gobierno retiró muchas querellas por ley de seguridad interior del estado presentadas por el gobierno de Piñera y le quedó tan la escoba en el congreso y en el sistema político que simplemente tuvieron que preguntar el pie atrás es distinto utilizar la ley de seguridad interior del estado yo les quiero hacer una pregunta a todos los que estamos acá ¿Chile es un país desigual o no? absolutamente es absolutamente desigual y no solo desigual desde el punto de vista de los derechos de los privilegios versus los que no tienen privilegio entonces cuando tú dices que el gobierno trata distinto cualquier gobierno trata distinto a los camioneros que a los otros porque Chile es un país desigual hay que acordarse las clases de ética ¿no? o sea donde claramente eso estuvo muy mal pero hay muchas cosas que están muy mal en este país ¿no? y claramente yo creo que eso es o sea en vez de quedarnos en el detallito ¿no? yo creo que tenemos que asumir que tenemos que generar una sociedad distinta cuando tú dices que no estás de acuerdo con lo que yo digo ¿ya? respecto de que esta es una sociedad que efectivamente está fracturada ¿ya? y está fracturada porque es una sociedad desigual y para que haya violencia tiene que haber una sociedad desigual ¿ya? la violencia la desigualdad llama a la violencia entonces yo creo que es súper importante que de alguna manera asumamos que tenemos un país ¿ya? que lo hemos convertido todo ¿sabes? yo estoy no estoy hablando del 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 yo tenía una persona que trabajaba conmigo en la municipalidad un ser que yo quiero muchísimo que trabajó conmigo muchos años ¿ya? un viejo sabio ¿ya? don Ramiro ¿ya? y cuando yo decía pucha estos están robando por necesidad me decía no robar un peso o robar un millón es lo mismo ¿no? por supuesto por el tema claramente de que tenemos que fundar la sociedad en valores claros pero compartidos por todos y eso implica ¿no? eso implica y por eso es tan importante un tema que yo no sé si lo vamos a alcanzar a tocar que es el tema constitucional ¿ya? el tema constitucional tiene que ver ¿para qué es una constitución? una constitución es un pacto para ponernos de acuerdo de cómo vamos a vivir en esta sociedad ¿verdad? esa sociedad esa sociedad tenemos que cambiarla la desigualdad es violenta París es una ciudad desigual ¿o no? por supuesto que sí por eso tiene violencia también ya Berlín por eso tiene violencia también porque son seres humanos tienen no no tienen que ver con la sociedad la desigualdad tienen grupos violentos neonazis anti-inmigrantes narcotraficantes tú no puedes condenar a los inocentes a que se coman la violencia mientras que resuelvan los problemas estructurales hay un punto tenés que avanzar en paralelo tienes que avanzar en paralelo y tienes que castigar a los violentos como los tipos que han destruido nuestros mejores liceos yo no justifico los violentos yo digo que tenemos que o sea tenemos que hacernos la pregunta ¿qué es lo que genera violencia? en paralelo o sea en paralelo pero tienes que avanzar porque hoy día tú no has cambiado narcis en el país tú no sufres la gente que sufre desigualdad tú conoces muy bien la pintana dime que la vida la vida en muchos sectores de la pintana no es absolutamente violenta la desigualdad no es violenta pero tú haces que primero pero no es casero y creo que primero la gente pero por favor hay que parar la violencia que vulnera los derechos de las personas pero tú no es igualdad la mayor desigualdad la alcaldesa de las personas más de este país y sigue siendo los ricos se pueden defender Cerro Navia tiene la misma quizás condición de pobreza que tenía hace muchos años tiene que ver cuando tú me dices hay que avanzar en paralelo el problema es que no avanzamos Cerro Navia sigue siendo una comuna absolutamente absolutamente la primera igualdad marginal igual que la pintana igual que muchas de las comunas gracias a tu cuestión entre otros tiene avance hay que ir avanzando pero es que tú no generas que hoy día en Chile cada vez hay más desigualdad respecto de los que tienen más de los que tienen un poquito a ver mucho 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 bueno johannes johannes tiene un tema de desigualdad todo el mundo me habla de desigualdad yo le voy a decir una cosa la primera igualdad que tú deberías tener es el derecho a salir y volver de tu casa sin que te peguen un tiro ok así que no me vengan con el resto de las desigualdades pero la primera desigualdad la primera desigualdad y la más potente desigualdad pero permíteme terminar la primera y la más importante desigualdad que tú tienes en Chile en este momento es que tú tienes gente gracias a la destrucción del aparato de seguridad del estado por parte de la izquierda y de la derecha que no lo defendió tú tienes a gente que hoy en día puede recurrir a seguridad privada y aquellos que están a merced de lo que pueda carabineros hacer hoy día con sus menguados recursos y eso es la peor forma de desigualdad y le voy a decir una cosa 4.000 carabineros heridos la mitad del parque policial destruido su reputación vapuleada disculpenme pero eso ese nivel de desigualdad de inseguridad lo creó el octubrismo y lo respaldó el gobierno que está en este momento en la moneda y que se hagan cargo ya 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 voy a saludar por favor tengo que saludar a mis auspiciadores seguimos con este debate en Sin Filtro acuérdate de inscribirte suscribirte al canal de YouTube Sin Filtro TV Inversión Global quiere invitar a las medianas y grandes empresas a hacer negocios en Estados Unidos ¿cómo? bueno puedes crear una empresa o tener una cuenta corriente en Estados Unidos por solo 1.500 dólares estás a un clic de hacerlo te vas a contactar con uno de los ejecutivos de Inversión Global quien te va a dar toda la asesoría legal y tributaria Inversión Global líderes en inversión y propienes escúcheme bien a esta oferta parcelas de 5.000 metros cuadrados en el Valle del Elqui a 25 minutos de la Serena incluye casa modular de 30 metros cuadrados camioneta diésel parrilla y disco para tus asados ¿cuánto crees? 200 150 millones no solo 89 millones y los primeros 4 en reservar pagarán solo 79 millones contáctate aquí abajo a Propianet al Whatsapp que aparece aquí en la pantalla y te enviarán toda la información Propianet la máquina de ventas inmobiliarias y Revestic pasita póngame Revestic cuida tu casa cuida tu bolsillo cuida el planeta los revestimientos de Revestic son inteligentes no solo porque se instalan de manera rápida y limpia sino porque también están hechos de materiales reciclados como fibras de bambú entra a Revestic.cl y te darás cuenta que una decisión inteligente lo cambia absolutamente todo Revestic piensa inteligente construye inteligente Otibremotor aires parisinos como no aprovecha este fin de semana nuestro Black Friday de Otibremotor ingresando a www.motors.cl obtén increíbles descuentos neumáticos mantención por kilometraje cambio de aceite frenos y mucho más compra en www.motors.cl o te vas directamente a la tienda de Movicenter que va a estar abierta todo el fin de semana Otibremotor un compromiso de confianza y y PeopleWork obvio firmar documentos es fácil cuando recursos humanos de tu empresa usa PeopleWork no importa donde estés con el módulo de firma digital PeopleWork podrás firmar y validar tus documentos en un solo clic tu firma quedará validada legalmente y de manera segura a través de un código QR además podrás organizar tus documentos y recibir notificaciones sobre pendientes Listo documento firmado la digitalización de procesos escúchelo muy bien PeopleWork ¿me cae alguno más pasita? estamos con eso Carlos ¿tú querías decir algo? yo quería decir lo siguiente todas las discusiones partió por el anuncio del presidente de la república del gobierno de la presentación de las querellas por ley de seguridad interior del estado yo personalmente creo que el gobierno está asumiendo la responsabilidad que le corresponde en garantizar la autoridad y había una crítica y había una crítica bastante justa hasta el gabinete previo a la ministra del interior anterior desde ese punto de vista yo creo que la nueva ministra la ministra Toa está cumpliendo un papel distinto está buscando restablecer un sentido de autoridad y está buscando Pancho algo que yo espero que pueda funcionar que de aquí a finales de año pueda haber un acuerdo con las distintas fuerzas políticas para ver cómo se establecen los cuerpos legales las normas que sean necesarias para fortalecer las policías para fortalecer la autoridad de manera de enfrentar una crisis de seguridad que es claramente la principal preocupación de la ciudadanía ese discurso si va de la mano con sostener que la autoridad debe ejercer las acciones legales pertinentes y hacer respetar la autoridad mi invitación es a que salgamos un poquito de la casa de ese discurso yo les quiero invitar a que salgan un poco de ese discurso de ese lugar común que es pensar que todas las culpas son de la desigualdad porque acá hay un rol desde el momento en que decimos es todo culpa de la desigualdad o de la violencia estructural y caemos de cierta forma en ese diálogo en ese diálogo de tenista de violencia estructural lo que tú estás haciendo es quitarle responsabilidad política a aquellos que ejercen el poder y yo te lo voy a graficar con un ejemplo bastante simple la crisis que estamos teniendo hoy en día con los colegios emblemáticos con el nacional con la aplicación de los casos de borrules blancos y estar tirando bombas de forma continua no partió con este gobierno no partió con el gobierno anterior no fue culpa de Felipe Aresandri y hay que irse un poquito para atrás yo no sé si ustedes se acuerdan cuáles eran las declaraciones de Carolina Tová cuando era alcaldesa de Santiago Centro que ella validaba las tomas siempre y cuando estuvieran ratificadas por los estudiantes mira lo que estaba diciendo la alcaldesa de Santiago Centro en ese momento que ahora cambió de discurso me parece muy bien pero en ese momento decía colegio que válidamente los estudiantes deciden tomárselo no lo vamos a desalojar que hizo Felipe Aresandri porque las señales de política son muy importantes colegio tomado colegio recuperado tú me tomas un colegio y yo lo desalojo colegio con daño estructural o con daño en su inmobiliario demanda a los papás aplicación de la responsabilidad ciberesca por el hecho propio de los padres son las señales ¿qué hace esta escaldesa? esta escaldesa dice no vamos a aplicar la ley de aula segura porque consideramos que es una mala herramienta y los graves problemas que tenemos son a raíz de esto muchachos cuando estaba Felipe Aresandri que te puede gustar o no gustar su administración municipal no habían apuñalado al interior de los colegios no había un intento de asesinar a un compañero como en el liceo de aplicación que lo quisieron tirar de un segundo piso para abajo si no rectora ya no no a la rectora de limba es que tengo que pasar Mayden era muy corto porque tengo que pasar a otro tema es que iba a complementar solo eso solamente decir que sí yo estoy de acuerdo que los camioneros no deben cortar la libre circulación porque es un derecho de todos nosotros pero en los colegios la libre en el fondo ¿cuántas familias cuántos niños fueron literalmente buleados eso es por todos sus compañeros y no pudieron estudiar ¿cuántas familias no pudieron también y vieron truncadas toda su esperanza por un grupo que ha decidido por violencia tomarse el colegio y por una autoridad que no fue capaz de ponerse los pantalones o sea a mí me parece que es exactamente igual lo de las carreteras que es lo de los colegios sobre la desigualdad y la violencia Iván tú tienes un a ver Euge tú tienes una gráfica ¿no? a ver ponga la grafa a ver ¿qué tenemos acá? a ver mira lo que yo quise porque fue una innovación que hicimos acá en Sin Filtro traer algunos mapas justamente con lo que hablábamos los colores más oscuros estos son homicidios casi en mil habitantes entre el año 2019 y 2022 el promedio de la ciudad son 17,2 homicidios cada 100 mil habitantes y acá tú puedes ver las comunas que están con índices más altos un ejemplo Santiago Centro tiene 28 La Pintana tiene 50 Las Condes tiene 2 Mitacura tiene 1 o sea las diferencias de asesinatos por cada 100 mil habitantes entre los sectores más oscuros que coinciden con las comunas más pobres que coinciden con las comunas que fueron más afectadas por el estallido son de 20 a 40 veces mayores que los sectores de mayores ingresos a excepción de Piñarolén que tiene un problema cierto puntual pero yo quería no sé si puede ir al anterior a ver a ver ponga al profesor el maestro porque la lámina lo que pasa que acá cuando tú comparas la situación entre el año 2015 y 2018 fíjate lo que pasa esto 2015 y 2018 el promedio era 15,57 la comuna de Santiago estaba en el rango rojo vamos a explicar los rangos cierto el rango oscuro o rojo oscuro el más alto luego viene el rojo naranja y amarillo lo que está pasando en Santiago es que los homicidios se están desplazando hacia las comunas centrales que es el mapa que vimos después fíjate que las comunas más afectadas son San Joaquín La Granja la comuna de Santiago Estación Central Pedro y Reserda generalmente eran homicidios que ocurrieran en las periferias y ahora se están desplazándose a comunas centrales fíjate Independencia y Recoleta y Conchalí vamos a la otra Independencia estaba amarilla o sea estaba súper bien pónkese la anterior y vamos a ver cómo está ahora y esto es súper preocupante porque mira se tiñe y esto tiene que ver con violencia que está desplazando a sus sectores centrales y lo que estamos viendo nosotros en la comuna de Santiago en Recoleta y en Independencia en algunos sectores de Renca son bandas armadas que se desplazaron de las periferias segregadas y están tratando y haciendo negocios violentos en las comunas centrales no olvido las bandas migrantes porque tiene que ver fundamentalmente bueno es que quería decir el tema generalmente lo que vemos en la periferia en el cono sur que es San Ramón La Pintana La Granja San Joaquín Estos Narcos la comuna de Los Pejos que tiene la segunda comuna más violenta y está totalmente capturada por el narco al punto que la alcaldesa no puede sacar una niñita narco que está en la plaza pero el desplazamiento que vemos lamentablemente tiene que ver con las comunas que reciben más migración porque estamos teniendo nosotros un porcentaje mínimo de la migración con delitos violentos que están entrando a la comuna de Santiago Independencia a Recoleta y Estación Central y eso es muy complicado eso es lo que quería mostrar porque creo que lo que te eviden primero esta es la primera prioridad de la gente porque ¿qué otra libertad hay que poder caminar por tu ciudad? que estaría tranquilo a la casa y volver vivo y volver vivo evidentemente esto es devastador es brutal es la realidad es la realidad terrible pero quiero agregar pero quiero agregar sería conveniente que tuviéramos el mapa también de por ejemplo las 40.000 personas que estuvieron en lista de espera en lista de espera y fallecieron durante este año 40.000 personas o sea es tanto más dramático que esto 40.000 muertes 40.000 muertes lo que va a ser por no tener atención médica tú tienes 20 y tantos por ciento en Chile tú tienes casi fue publicado fue publicado anoche en el canal público según la OECD nosotros hemos tenido semanas con más de 70% de sobremortalidad respecto de las cifras de los años anteriores tenemos ahora un promedio eso empezó el tiempo de pandemia no, no estamos hablando de sí todo lo que tú quieras pero después de las vacunas después de todo el tema lo que pasa es que nosotros tenemos una crisis ahora porque durante dos años se concentraron únicamente en el tema del COVID y toda la gente que tenía enfermedades crónicas la gente gente que necesitaba operaciones no, no se postergó lo cerraron el sistema de atención de salud durante dos años en descriterio de una clase política absolutamente miope incapaz de ver a largo plazo entonces no atenderon a la gente y la gente ha empeorado radicalmente su situación y ahora nosotros tenemos un 27% de sobremortalidad y todo esto ¿por qué? porque nos subimos al carro y me van a disculpar pero las cifras nunca dieron para hacer lo que hicimos nosotros en Chile con nuestro sistema el único país que tiene una sobremortalidad negativa en este momento es Suecia ¿y sabes qué hizo Suecia? para controlar el COVID nada y nosotros tenemos 27% de sobremortalidad Gonzalo yo creo que los mapas que mostraba Iván primero a nadie le pueden poner contento nadie puede sacar decisiones o conclusiones apresuradas de eso de rojo salvo que se vivan las comunas amarillas no porque claramente muestra que es una realidad distinta y ahí yo creo que entramos en el punto de fondo porque para quienes entiendo que la que Cristina cuando era diputada también se opuso a una política de estado represiva violenta entendiendo que la violencia con más violencia nunca se va a resolver hoy día ¿qué es lo que le interesa a la gente de las comunas rojas? yo vivo en Santiago en el barrio Yungay particularmente y soy testigo de la delincuencia que estaba con el alcalde anterior y con la actual alcaldesa y si me ponen a decir ¿con cuál ha cambiado? con ninguno mucho de distintos signos políticos entonces la prioridad hoy día de la gente no es la aplicación de la ley de seguridad interior del estado sino que se aplique la ley que hoy día tenemos en democracia no necesitan que un presidente haga las veces de monarca y diga vamos a ir ahora contra todos estos que me caben mal y después cuando el monarca sea de signo contrario vamos a ir contra estos otros que son los que me caben mal lo que necesitamos es que un tercero imparcial que la justicia haga su pega y hoy día tenemos la herramienta si el problema es que no hay voluntad política Gonzalo si la gente en su casa tiene muy claro que hace rato que existen las herramientas hace rato que existen las leyes para poder parar la violencia contra los iguales poder proteger a los vecinos pero no hay voluntad política y ahí si entramos en un problema que lo he dicho en este programa anteriormente necesitamos un acuerdo nacional de una política de seguridad porque efectivamente cuando a ti te da miedo salir a la calle porque te pueden matar te pueden robar o te pueden violar el problema es de todo el sector político es de todas las políticas públicas de todos los académicos y de la sociedad en su conjunto necesito pasar un dato un aviso si quieres ser parte de la selecta familia que auspicia sin filtro hola arroa sin filtro punto cl no de nuevo de nuevo tranquilo 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 no pasa nada no pasa nada vuelvan nuevamente para acá la bicicleta está Cristina no te lo ocupe ellos creen que nadie los estaba observando pero se equivocan porque así funciona el sistema de seguridad disuasión de te observo nuestro auspiciador que nos acompaña y da seguridad con monitoreo de cámaras en tiempo real protegiendo empresas industria y hogar cañón de niebla control vehicular control de acceso y protección de terreno cobertura en todo Chile potencia la seguridad de tu empresa con te observo y conoce más en www.teobservo.cl cortinalia unos maestros puro talento cortinalia protege rediseña tus ambientes tus cortinas roller persianas toldos exteriores con cortinalia.cl donde podrás personalizar las medidas los colores y lo que necesites por compras online tendrás 60% de descuento y si dices que eres amigo de Sin Filtro 10% más o sea 70% de descuento envío a todo el territorio nacional si necesitas que un ejecutivo de cortinalia vaya a tu casa lo agendas en línea ellos van y te van a dar toda la asesoría más de 120 chugueres a lo largo de todo el territorio nacional cortinalia y que más KM Tickets claro como no se viene el verano y escúcheme bien volar nunca fue tan conveniente como ahora y atención a estos 3 destinos de verano 2022-2023 Río de Janeiro desde 272 mil pesos San José de Costa Rica 473 mil pesos Lima 147 mil pesos KM Ticket es el aule de tus pasajes nacionales e internacionales www.kmticket.cl y puedes pagar hasta en 12 cuotas están todos con café pónganme la música vamos a Jamaica muchas gracias Roberto que emprendimiento que metió Roberto Marley Coffee es un café 100% orgánico de grano arábica granos traídos desde las tierras más privilegiadas para cultivar café respetando cada etapa de su producción con un cultivo ético y sostenible Marley Coffee un café para todos oye me quedan 6 minutos Euge ya a ver cortito entramos un poquito con el proceso constituyente ¿no? un poquito guapo guapo que metió denuncia al Tribunal Supremo contra la diputada acá estamos con toda la fuerza de la historia te respaldamos estimada porque la democracia es el punto vamos a ver póngame la graf a ver que dice acá Boric y proceso constituyente una elección es garantía de estabilidad en el futuro ¿qué está pasando abuelo con el proceso constituyente? hay, no hay pero cortito porque me quedan 6 minutos ¿qué cree usted? yo creo que es un desastre estoy de acuerdo con Carlos en que en realidad lo único que da legitimidad es que haya una elección ahora una elección verdadera y me parece que lo primero es lo primero plebiscito de entrada yo no sé si la gente quiere no sé si la gente quiere no no tírenme besos tírenme besos me quedo aquí me quedo aquí con la Cristina abuelo for president yo creo yo creo que necesitamos un plebiscito de entrada para establecer contraería meridiana si nos interesa o no segundo mientras tanto ¿por qué no avanzamos? estoy de acuerdo mientras tanto ¿por qué no avanzamos en reformas constitucionales con los cuatro séptimos? las más urgentes grande abuelo y tercero y tercero grande abuelo y tercero si quieren oiga abuelo como está creciendo acá abuelo si quieren armar si quieren armar una suerte de convención porque es mucho más corto hacer un sorteo aleatorio una muestra estratificada y seleccionamos 100 ciudadanos que representen al pueblo republicano ofreció cupo ¿sabes? cupo para a ver Cristina yo creo que lo importante es mirar que es lo que tenemos que cambiar hoy día Cerro Navia tiene un presupuesto de 20 mil millones ¿no? y las condes ¿sabes? 120 mil no 380 mil y eso tiene eso tiene que cambiar hay que quitarle un poco las coñas el agua el agua por ejemplo yo quiero solamente señalar que cuando se acabe el agua que se está acabando ¿quiénes van a tener agua? los que tienen platita en el bolsillo los otros que se jodan hoy día hay robo de agua y eso claramente y lo planteo porque fue como uno de los bordes ¿no? aquí no se toca el agua no hay que tocar el agua eso lo plantearon ustedes y el agua es lo que asegura vida los defensores de la vida dicen que el agua no se toca y que los que vayan a tener plata en el bolsillo son los que van a sobrevivir y los que no tienen plata en el bolsillo que se mueren entonces la convención la convención y la constitución tiene que cambiar tiene que modificarse para cambiar cosas como esta y yo creo que tiene que ser con el acuerdo con la participación de aquellos que realmente representan al país y eso hoy día no necesariamente está en el parlamento y no necesariamente está en los expertos yo creo que claramente tiene que haber participación tiene que haber elección si ese sector estuviese tan interesado en el tema del agua habrían colocado algo de lucas para obras hídricas cosa que no se hizo en este presupuesto nuevamente estamos en cero y no estamos haciendo nada para corregir o para mejorar los problemas segundo punto segundo punto respecto de la violencia la violencia se somete con la fuerza del estado es decir no existe ninguna persona armada que vaya a entregar la oreja si vas como gandhi y le dicen ¿sabes qué más? por favor hágalo esa cuestión no funciona es decir si tú quieres reprimir si tú quieres suprimir la delincuencia en Chile existe un solo camino el camino es cárcel o bala para los delincuentes y el resto y el resto es chaya y el resto es un tema social y eso lo podemos solucionar después con tres puntos como la constitución va a seguir su camino yo propongo que en paralelo con la constitución hagamos una reforma una ley de aporte de fondo municipal tres que permita redistribuir mejor los recursos dos un plan de inversión en 500 barrios críticos para construir consultorios jardines infantiles piscinas temperadas y recuperar estos entornos que hemos visto y tres mejorar las viviendas y resolver el déficit Cristina podemos avanzar en paralelo porque la gente no puede esperar esta discusión muy cortito el gobierno acaba de volver a meter fake news lamentablemente la cuenta oficial del ministerio de salud señala que por primera vez en cinco años un ministro de salud visita a Aysén eso es absolutamente falso el doctor París estuvo junto a la subsecretaria Paula Daza y Arturo Zúñiga en pleno 2020 visitando la zona haciéndose cargo de la pandemia es impresentable que aquellos que dicen luchar contra las fake news sean los principales impulsores y a través de cuentas de gobierno nosotros crecemos con la misma piedra estuvimos muchos años postergando la discusión constitucional hasta llegar al estallido del 2019 y yo siento que ahora hay una especie de involución y que hay muchos que no les gustaba finalmente cambiar la constitución que están tratando de que las cosas queden básicamente igual y eso me parece a mí que es un atentado grave a la fe pública ya oye tengo Pacita y un regalo para nuestros invitados ¿no? me dio regalo papi mire mire tuvimos un programazo se los dije mire todos tienen todos tienen unas tarjetitas tienen una gift card estas son de Eric ay estos son unos masajes ¿cómo se llama? Eric Eric Bierman oye fíjense es increíble estos masajes son espectaculares con máquinas con distintas cosas ya le doy las gracias a cada uno de los que estuvieron acá con nosotros muchas gracias a los televidentes jugadores de primer nivel señoras y señores estuvimos hoy día en Sin Filtro recuerda suscribirte al canal de Sin Filtro que es Sin Filtro TV nos vemos el día lunes acuérdense que mañana tenemos resumen con lo mejor de la semana que estén muy bien muchas gracias a todos ustedes que estén muy bien muchas gracias a ustedes por preferirnos siempre chao que estén muy bien propia NET la máquina en ventas de parcelas envíanos tus parcelas a nuestro Whatsapp y DEPAL expertos en adhesivos y porcelanatos elige bien y ahorra con la mejor calidad OTIEBRE MOTORS servicios automotrices experiencia y tecnología al servicio de tu vehículo desde 1979 más información en www.motors.cl revestimientos revestik piensa inteligente construye inteligente conoce más en revestik.cl potencia la seguridad de tu empresa con Teobservo conoce más en www.teobservo.cl rediseña y protege tu ambiente con las cortinas roller persianas y toldos exteriores de Cortinalia vente en modalidad online y presencial en todo Chile visita www.cortinalia.cl con DUMINT transforma el proceso de cobranza en tu empresa y recibe el pago de tus facturas a tiempo conócenos en www.dumint.com todo taller noviembre mes aniversario con ofertas sin filtros visítanos en www.todotaller.cl farmacias farmacias socorro las farmacias talquina que dan confianza y tranquilidad a talca y sus alrededores encuéntranos en www.farmaciassocorro.cl viaja dentro y fuera de Chile a los mejores precios con KM Ticket conoce más en www.kmticket.cl con Inversión Global puedes crear tu empresa y tener cuenta corriente en Estados Unidos por solo 1,500 dólares ingresa a www.inversionglobal.cl PeopleWork la gestión en recursos humanos de tu empresa y colaboradores ahora puede ser digital conoce más en peoplework.cl Marley Coffee un café 100% orgánico conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl Marley Coffee un café para todos presentaron sin filtros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!